Recibí un correo y quiero compartirlo con ustedes. Hay un estudio sobre el aumento de actividad de pandillas violentas. En casi todos los casos, cada miembro tiene un mismo atributo. Fuga, exerción escolar, drogadicción y adolescentes en prisión. El factor común es que la mayoría proviene de un hogar sin padre. Diciéndolo de otra forma, con un padre ausente es cinco veces más probable que el adolescente se suicide y se drogue. Veinte veces más probable que termine en la cárcel. Sé que trabajan muchas horas y que conocen el peor lado de las personas. Pero cuando se van, vuelvan con sus familias. Pueden retirarse. Gracias.